Chicas les tengo una muy mala noticia Estaba haciendo el arrocito Y no me di cuenta que no estaba grabando Entonces les debo el arroz Pero ahí tengo un arroz Como se hace El arroz en otro video Ahí lo pueden consultar Les prometo que mañana Pues ya les pongo Pues otro arrocito Para que vean como se hace el blanco Vamos a hacer los dos huevos Y servimos Para que vean que rico quedó Miren aquí ya tengo mi arrocito Que no se grabó Que pena Entonces aquí Comer media Tacita Más o menos Son dos cucharadas Y cachito Así El huevito Siempre que estoy grabando Toca en la puerta Pasa el tren Los perros La gata se aloca Bueno ¿Qué es lo que pasa? Vamos a servir el pollo Miren como quedó rico Divino quedó Con unos champiñoncitos Muchachos Pues así quedó Con una proteína Carbohidrato Grasa ¿Qué les parece? Pruébenlo Ahorita les muestro Cuando empecemos a comer Pues vamos a comer chicas ¿Ustedes gustan? Espero que pongan en práctica Esta alimentación Porque está La perrica Aprovechito Pues ya llegó La tercera en discordia Que no había llegado Para comer Prueba el pollito ¿Qué te parece? El arrocito está Muy, muy sabroso Que no se grabó Por cierto ¿Qué? No estaba grabando El arrocito está muy sabroso Mucho O sea que Si me parece Arroz O sea si No me dices de qué No me doy cuenta Ok Y el pollo está riquísimo Ok ¿Recomiendas Esta comida? Si Dale Invítenme Todos los días Adiós